¡Puñez! ¡Y esto es... ¡Puro huerpandero! ¡Puro guanamíbe! Me contaron de un huerco panzón, alegre, galán y dicharachero Come mucho bueno pa'l baile, duerme bastante Con la muchacha se pronta solo pa' enamorar Con sus ojos esmeraldas como el cielo Las atornan, las alzonzas, no se vale eso, galán Exclusivo, muy especial, imagen pa' cartas y aparadores No se atoren, no se atormenten, quitan muchachas, ni desesperen, ni se alboroten, ya va a llegar Con sus ojos esmeraldas como el cielo Las atornan, las atornan, va llegando ese galán ¿Quién es? Es el panzonito, muchachas, es el panzonito No se me alboroten, cabronas, con el muchachito Es el panzonito, muchachas, es el panzonito No se me alboroten, cabronas, con el muchachito Exclusivo, muy especial, imagen pa' cartas y aparadores No se atoren, no se atormenten, quitan muchachas, ni desesperen, ni se alboroten, ya va a llegar Con sus ojos esmeraldas como el cielo Las atornan, las atornan, va llegando ese galán Es el panzonito, muchachas, es el panzonito No se me alboroten, cabronas, con el muchachito Es el panzonito, muchachas, es el panzonito No se me alboroten, cabronas, con el muchachito No se me alboroten, cabronas, con el muchachito